Hola mis queridos amigos, yo soy Yamushel Llevo tanto tiempo que no subió un video Ya me he puesto mal No puedo soportar una semana en medias sin subirles un video Bueno, aquí les voy a mostrar dos noticias Una buena y una mala La mala es por qué no subió un video Y la buena es que la buena es tan contenta Que en este video se les voy a publicar más adelante Y bueno, también les voy a preparar Una super mega maxi suerte Así que por favor no olviden suscribirse A la próxima Y a mi página de Facebook Y también comparte a mis hermanos Hermanos, tíos, mamas Y el primo de un amigo, no lo olviden ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!